Aires responde a las siglas de adolescencia e infancia en riesgo de exclusión social. Este programa se lleva a cabo en institutos de Algeciras y la línea y en San Roque únicamente y desde hace dos años en el IES Carlos Castilla del Pino. La presidenta de Aires, Lucía Sacristán, desveló que la asociación atiende a alumnos expulsados de los institutos y la intención de la reunión es explicar al nuevo equipo de gobierno el programa para ver si se puede hacer un proyecto conjunto. Se trata de un proyecto integral de prevención de riesgo en infancia y adolescencia en el sistema educativo cuyo objetivo es prevenir el fracaso y abandono escolar prematuro del alumno expulsado que habitualmente procede de familias desestructuradas. La función de este programa es que el alumno expulsado se quede en el propio centro y pueda ser atendido en una aula cedida por el instituto en vez de irse a casa. Según la concejal de educación Belén Jiménez la intención sería poder ampliar este programa a todos los institutos del municipio además del Castilla del Pino que es donde se está llevando a cabo en la actualidad por lo que pretenden contactar con la dirección del resto de los institutos para poderlo implementar a partir del próximo curso escolar.